Y para aquellos que hablan Para aquellos que dicen Para aquellos que comentan De nosotros Y para aquellos que hablan Para aquellos que dicen Para aquellos que comentan De nosotros Vamos a ver mi coro Cantándole deseamos Mucha salud Cantándole deseamos Mucha salud Añame, levele, levele, levele Añame, lava, lava Si comentan bien Es porque reconocen Si comentan mal Que lo juzgue Dios Si comentan mal Que lo juzgue Dios Vamos a ver Caramba Si hablaron mal De la Virgen ¿Por qué no van a hablar de mí? Los comentarios por la espalda Me hacen rico Y muy feliz Ay, 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 ay Mi deseo para ti Es que sea hija de la Mercedes Y también de San Ignacio Caramba Y que Dios te brinde un palacio Para que vivas feliz Mi coro Y para aquellos que hablan Para aquellos que dicen Para aquellos que comentan De nosotros Cantándole deseamos Muchísima salud Si comentan mal Que lo juzgue el mismo Dios Caballero Que lo juzgue Dios Que lo juzgue Dios Si comentan mal Que lo juzgue el mismo Dios Ay, yo vengo a cantar bonito Te traigo mi guacuacón Si comentan mal Que lo juzgue el mismo Dios Caramba Yo se lo dejo a Dios Yo se lo dejo a Dios Si comentan mal Que lo juzgue el mismo Dios Que lo juzgue Caballero El guiro de abuelo Que lo juzgue el mismo Dios Ah, caramba La meta Que lo juzgue el mismo Dios Ya llegaron los rumpelos Que lo juzgue el mismo Dios cadánsito united enhorabtrecible por la bandera nadie del Se lo juzgue que el Guido va aьюinarlos De esos lucros coromilláres Se lo juzgue que el Guido te llama El Quiro te esta reclamando pa' Es que me hayan basado Cuanto de coromilláres Me llego la medicina Entonce a su rival cantra lo desafina Que lo jugue el mismo Dios.